Es lunes y está con nosotros Vladimir Villarreal y el tema de hoy está buenísimo porque bueno, yo conozco a muchas personas que dicen es que literalmente ya no veo, por eso me voy a operar los ojos, pero no se los van a operar de la parte de adentro, sino por fuera. ¿Cómo estás Vladimir? Buenos días Marta, buenos días, gracias por invitarme aquí. Sí, fíjate, vamos a hablar de párpados. Muchas veces con la edad tenemos una hiperelasticidad o le decimos blefarochalasis. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate que el ojo en sí está recargado en una cajita con grasa, porque de alguna manera el ojo se está moviendo de forma constante, entonces si estuviera recargado sobre el hueso del cráneo estaría tallando, entonces tiene que tener una grasita todo alrededor para que se esté moviendo, pero con el tiempo seguimos produciendo esta grasita, entonces se va protruyendo hacia afuera, entonces esa es la caída que nos produce los párpados. O sea, el párpado caído es porque básicamente toda la piel alrededor del párpado dice se está... Se hace elástica y la grasita que tenemos la está empujando, entonces aquí el problema que radica es que el párpado pesa, pesa ya mucho, entonces el músculo elevador del párpado que es el encargado de parpadear se va venciendo. Imagínate como una puerta de garage, de esas que bajan verticales, pues así trabaja nuestro párpado, pero si a esa puerta tú le agregas más peso, digamos que le pegas letreros o cosas así, llega un momento que es muy pesado y con el tiempo ya no se va a poder abrir completamente, ya no se va a elevar, entonces para nosotros nos produce un párpado caído, pero ya cuando ya no se puede elevar se llama tosis, entonces aquí... Y si obstruye la visión. No, esto es peor porque ya no lo puede levantar, son esos pacientes que andan así como con los ojos cerraditos y todo, como que tienen sueño, ¿no? Cansados, sí. Exacto, y es porque ya no lo puede levantar, nosotros lo que nosotros hacemos en la cirugía de párpado, a diferencia de la estética, la estética lo que se hace es que se quita piel y se estima un poquito, ¿no? Eso sí, la pregunta, si era la misma técnica porque uno piensa inmediatamente en cirugía de los ojos que no tenga que ver en sí con la función de ese órgano y automáticamente asumes que es una cirugía estética. Así es, no, nosotros también tratamos de conservar lo estético, si lo vamos a quitar un poco de esa piel, pues ya con eso va a mejorar estéticamente y este... Pero más que estirar, quitamos piel y nos vamos un poquitito más profundo, quitamos un poco de músculo y quitamos bastante grasita, lo que más se pueda. Esto es para eliminarle peso al párpado, porque si no con el tiempo van a quedar con el párpado así medio caído. Hay pacientes que a veces estéticamente les operan, les estiran, les quitan ese pellejito y todo y queda muy bonito estéticamente, pero el párpado sigue caído, sigue como medio cerrado, como con sueño, ¿no? Entonces, son dos cirugías completamente diferentes, es decir, si usted está teniendo problemas para poder ver porque tiene el párpado caído, o sea, la verdad es que lo ideal es entonces tratarse con un oftalmólogo. Así es, entonces lo que nosotros vamos a hacer es quitar no nada más esa piel, sino el exceso de grasa, músculo y todo para recuperar la función. Ahora, si en su defecto ya está caído el párpado, ya está afectado el músculo elevador, entonces nos vamos todavía más adentro y lo que hacemos con ese músculo lo restiramos o lo reinsertamos. Pero estamos viendo, por ejemplo, en las imágenes, los resultados son impresionantes. Bastante. Ahora, sobre todo la gente mayor, a veces es más difícil explicarles porque ellos dicen, bueno, a mí no me interesa la estética, nosotros explicamos, no, porque a veces así como ese párpado está muy caído, hacen pliegues y dentro de ese pliegue se queda la grasita, se queda a veces el polvo y todo y van produciendo infecciones. Entonces, también son esos pacientitos que nos llevan, los abuelitos que muchas veces, ah, es que otra vez le da infección y otra vez trae conjuntivitis y otra vez trae conjuntivitis, claro, porque toda esa parte del párpado ha guardado demasiada grasita externa, digamos, este polvo y todo eso, entonces va produciendo infecciones. ¿Por dónde entonces es la incisión? Igual que la estética, la hacemos por arriba, en medio del párpado, así como estamos los que pueden ver en la televisión, cómo se marca, eso se llama marcaje, hacemos marcaje, abrimos ahí mismo, pero en este caso no nos vamos a cortar piel, sino también nos metemos un poco más profundo y sacamos grasa, músculo y todo eso, y ahí mismo vamos suturando, ahí también los que tienen en la pantalla pueden ver un ojo con la diferencia del otro y ese va a ayudar, no nada más estéticamente, sino evitar que no se vaya a caer el párpado, que no vaya a ser una tosis. Sí, definitivamente, estaba aquí queriendo pasarme, no importa, Pablo, pásamela, porque creo que es una pregunta de nuestro público, Vladimir, efectivamente, sí, fíjate que es, ah, mira, es nuestro compañero Walter López, locutor de aquí, que tiene dolor de cabeza de un solo lado, tiene inflamado el globo ocular y su dolor termina exactamente en el ojo. ¿Qué podría ser? Bueno, podría ser varias cosas, podría ser la presión del ojo, inclusive podríamos que tomar, a ver si no tiene un glaucoa, podría ser una infección crónica por lo mismo párpado o podría ser algún defecto, digamos, acomodativo. Por ejemplo, yo en lo particular soy hipermétrope, entonces yo sin lentes alcanzo a ver bastante bien, además que si me los pongo, digo, bueno, un poco más clarito, no los necesito, sí los necesitamos, porque la gente que estamos trabajando con este tipo de graduaciones, sin lentes, estamos forzando la vista. Entonces yo en lo particular, si por ejemplo se me olvidan los lentes, puedo trabajar a gusto, veo bien, lejo cerca, pero ya para la tarde, la noche ya me duele mucho el ojo, ¿por qué? Porque force el músculo de acomodación. Hay que recordar que en el ojo va a doler realmente, fíjate que muy buena pregunta, por dos cosas nada más, uno por la presión elevada y la segunda debe de ser un dolor muscular, aunque parece chistoso, pero el ojo tiene muchos músculos, músculos para moverlo, músculos adentro en el ojo para acomodación, el iris es un músculo, curiosamente el iris es 100% músculo. Entonces si también está irritado o está trabajando en exceso, claro que va a doler como un dolor muscular, un brazo que hace un ejercicio o algo, pues queda adolorido. A veces la gente no sabe explicar, no puedo decir dolor, pero como que me molesta, me duele, es un dolor muscular que es más ligero. Pues definitivamente, así como nuestro compañero Walter hizo esta pregunta, yo sé que hay muchas personas que les quedan dudas, no solamente de este tema, por ejemplo, a lo mejor algo similar a lo que le pasa a Walter, pero del tema que tratamos, que es la cirugía de ojos. ¿Nos compartes tus números, Vladimir? Sí, cualquiera que tengan dudas que nos puedan llamar, estamos en el 634-3231. Ay, espero un día no necesitarla, pero bueno. No creo que no. Ya vi los resultados, gracias, Vladimir. Claro que sí, gracias, Marta, por invitarme y aquí estaremos. Nos vemos la próxima semana.